Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y te pone a buscar lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Ya que se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y te pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me verás llorar Aunque siempre deseos Aunque siempre a deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer No me convertiré en el eco de tu voz Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Baila el sol De tu vida y tu alma Nunca me verás llorar Nunca me verás llorar No, no, no Nunca me verás caer No, no, no Nunca me verás perdida Chorando Ven a gozar en La Hora de Hervés Con El Diablito Y otros coloridos personajes Que Eugenio Derbez Ha hecho famosos Pasarás una hora inolvidable En La Hora de Hervés Esta noche a las 7-6 Centro Muchas gracias